¡Papi! ¡La chica de este ren! No puedo creer que este ren es malo. ¡No puedo creer que este ren es malo! ¡Ori! ¡Mira! 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 ¡Que le ocupa feliz! ¡Que le ocupa feliz! Que lo cumpla morir, que lo cumpla feliz. Vamos, Bacchus. Vamos, Bacchus. Dale a Bela que nunca se apagan. Vamos, Bacchus. Vamos, Bacchus. Vamos, Bacchus. Shhh. ¡Estabamos bien! ¡Bien! ¡Bien! No, no, no. No, no, Arfet. No, no.